Como hemos comentado en capítulos anteriores, podríamos considerar el Django de Sergio Corbucci como el film más representativo e influyente del subgénero y que presenta toda la estética, parafernalia, defectos y virtudes que posteriormente tomarían prestado otros directores. Quentin Tarantino, admirador confeso de Corbucci, realizaría su propia versión con Django desencadenado, su primer western, y aunque el mismo personaje también busca venganza, no tiene nada que ver con el Django original. Y para sorpresa de los entusiastas del espagueti western, invitó al mismísimo franconero para que interviniera en un cameo, usando el mismo modelo de sombrero pero de distinto color, gabarrina con capa corta también de color diferente, y usando bantes para esconder sus posiblemente manos mutiladas. Django, D, J, A, N, G, O, la D es muda, lo sé. Tarantino repite el magnífico tema musical incluyéndolo como lo hizo Corbucci al comienzo de la película, y aprovecha también a su manera el entramado del Ku Klux Klan. Se merecen algo más esos payasos. Azotaremos a ese lameculos negro hasta matarlo, y yo mismo voy a cortarle las pelotas a ese simio. También se aprecia en la película esa manera de utilizar la violencia explícita como lo hacía el director romano, y emula el momento de latigazo sobre la prostituta, aunque Tarantino lo aplica sobre la esclava negra interpretada por Kerry Washington. Tarantino es un enamorado de la violencia de Corbucci, y así lo homenajea también en Reservo Ardox, cortando la oreja a un policía como lo hace José Bódalo en esta secuencia. En 2016, el director español Víctor Matellano hace lo propio en su western Parada en el infierno. En este caso, el personaje encarnado por Armando Buica es un sádico coleccionista de orejas. Existen otras referencias al personaje de Django, en el western Un dólar por los muertos, de Jim Quintano, cuando Emilio Estevez arrastra un ataúd, pero esta vez el protagonista viaja a lomos de su caballo. El personaje del mariachi creado por el director Robert Rodríguez suele llevar su arsenal guardado en un lugar inusual, como la funda de una guitarra. En la cartelería de las obras de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez, también podemos observar un mismo estilo en sus composiciones, que nos recuerda a este cartel de Django. Django fue el primero en usar ametralladuras de posición, disparando a pulso con ellas. Posteriormente, lo copiarían Sylvester Stallone con Rambo o Chuck Norris con Braddock. Resumiendo, estamos ante un spaghetti western entretenido, exagerado, violento y sucio. Con un personaje carismático, envuelto en una música sensacional y que se convirtió en un film de culto entre los aficionados a este subgénero, y fue fundamental para el desarrollo del western hecho en Europa, y por la herencia que recogieron otros cineastas. ¡Gracias! ¡Gracias!